¡Yepa! ¿Qué pasa, primico? Nuevo videito de Skin Club. Vamos a abrir cajillas. Hay cajitas nuevas, hay evento nuevo, así que vamos a darle cañita al unboxing. Tenemos por aquí el eventito Cyber Routon. Y Skin Club nunca deja de sorprender con estos eventitos. Ya sabéis, siempre lo mismo de todos los vídeos, por cada 5 dólares que gastéis en cajas, mejoras o batallas, recibiréis un puntito del evento. Y esos puntitos se irán acumulando aquí y los podéis gastar en esta tienda, donde tenéis skins, cajas y demás. Depende, voy a ir viendo. 2.000 puntitos, unos guantecitos. Muy frescos. También tenéis sorteitos y el LiderBoard. LiderBoard, que como siempre, semanal y, bueno, complica llegar ahí, la verdad. Pero, bueno, si sois muy grinders de esto, pues igual llegáis. Por cierto, código en la descripción, bueno, más bien enlace. Para los depositantes, 10% extra de depósito, aparte apoyáis el canal. Y siempre con responsabilidad, siendo mayores de 18, dinero que nos haga falta, esto de gambling, ya sabéis que lo podéis perder. Para los depositantes tenéis este cuchillito Crimson Web, muy fresco. Así que, no, perdón, Crimson Web no. Slougher, ¿no? Ah, no, Crimson Web, ya se me había olvidado. Llevo una semana afuera y estoy todo perdido. A final de mes, así que ya mismo os contactarán para el que haya ganado este cuchillo, ¿vale? De los depositantes. Vamos, chicos. Vamos a abrir cajitas. Vamos a ver las cajitas nuevas del evento. Tenemos aquí la Neon Libes. Le voy a abrir 5 por abrir. Por probarla. Bueno, me he hecho mi cafelito. Bueno, no he esperado mucho de estas cajitas. Estas cajitas, pues bueno, pues... Por abrirlas. Vamos a abrir la Ciber Scarecrow. Bueno, 4 pavitos. Esta tiene mejor pintita, ¿eh? Esta tiene mejor pintita, ¿eh? Ojo. Bueno. La Nismare, ahí por ahí. Bueno. Bueno, no está mal. Lo voy a vender. Y vamos a abrir también por aquí. Ya van viniendo mejores que así. Esta tiene que estar tocha, ¿eh? Esta la he visto yo antes. Tiene que estar tochísima. Vamos a abrir 5 cajitas de estas. Bueno. Voy a abrir 5 más. Dios. Los vídeos anteriores no pesqué nada, ¿eh? No me llevé nada, tío. Bueno. Bueno. La verdad es que me gustaría retirar algo hoy. Vamos a abrir la Pixel. Vamos a abrir de la Pixel unas 10 cajillas. Y ahora nos vamos a ir a la potente. Y quiero hacer batallitas. Batallitas de las cajas de este evento, ¿eh? A ver si le engañamos al boto hoy. Bueno. Hemos perdido la mitad, más o menos. A ver si pinchamos algo. La Chantico vale algo. Aprende de nuevo. Voy a abrir unas pocas más. Vamos a testearla bien. Vamos a testearla bien. Venga, la última. Voy a abrir la última. Quiero pinchar algo, tío. F. No es nuestro día. No es nuestro día. Vamos a ver por qué la Autum nos va a dar algo fresquito. Las otras nos han pagado. Espero que la mejor os pague. Una Red Line por ahí. Dos Coins. Dos Red Line. Esto me lo voy a quedar. Vamos a abrir cuatro más. Hiper bestia. Guantecitos. Pero a 100 pavos y nada más los guantes. Me esperaba más, ¿eh? Para la caja 80 pavos. Vamos a ir directamente a las batallas. Vamos a ir directamente a las batallas. Let's go. Que me caliento. Me caliento con esa caja. Vale. Vamos a abrir Autums. Vamos a abrir dos Autums. Tres de estas. Venga, y por qué no. Cinco de estas. Let's go. Bueno. Vale. Tiene que meter cosita aquí. Como no meta cosita aquí, estoy gusto, ¿eh? Buah. Complicado, ¿eh? Que pinche yo. Hay dos de 50 al principio. Complicado. Si no mete algo a esto, estoy gusto, ¿eh? Creo que se la lleva el Thanos. Sí. Se la lleva ahí. No sé. Entre este y este. Fua. Fua. Es buena. Es buena batalla, ¿eh? Te lleva. Te puede llevar. Si te la lleva, te la llevas profis. No me jodas. Bueno. No está. Ahí, ahí. Vale. Vale. Bueno. Tiene que pinchar algo el de la derecha, ¿eh? Este tiene que pinchar algo. Aquí pincha algo. ¡Ah! Está, 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 está justo, ¿eh? Bueno. Cuchillito por aquí. La caja de Aspavi, ¿eh? Tiene que pinchar algo por aquí. Ahí, ahí, ¿eh? Yo creo que ahí, ahí. Puede ser que pinche yo aquí ahora, ¿eh? Uh, pues no. Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos. Ganamos y profit. Ganamos las dos. La que hemos perdido. La de esta y profit. O sea, vamos bien, vamos bien, ¿eh? En hiperbestia por ahí. Empezamos bien. Otra hiperbestia. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Vale. De puta madre. Vamos ganando. Aquí he pinchado. Ahí hemos pinchado, ¿eh? O mete algo ahí a la derecha o hemos pinchado del todo. Buah, me meto otra noire. Vale. No, aquí creo que no, chico, ¿eh? No por mucho, ¿eh? Pero... Nada, yo lo sabía. En cuanto a pinche la noire esa... ¡Ojo! Tuple a la derecha. Hostias. Bueno, ¿eh? Ha metido cosas tochas, ¿eh? No voy tan mal, ¿eh? No voy tan mal. Ah, al acántico esa me acaba de joder un poco. Vale. Uf. Ahora mismo creo que está en trestillo. Ah, me está jodiendo. Métale algo gordo a este. Algo que explote. Métale algo gordo. Un cuchillo a este. Métale un cuchillo. No me la llevo, creo, ¿eh? Si no le entra algo gordo a este, no me la llevo. Buah. Uf. Creo que no, ¿eh? Se la lleva a este. Ah, tío. Esta era muy buena. 1.300 pavos, tío. Un K de profis, ¿sabes? Última batallita. Un K de profis, tío. Vale. Llámame, tío, la Vulcan, tío. La Vulcan, la Simov. No sé por qué la estoy llamando Vulcan. Mira cómo me ponen lloro y caras de troll los cabrones. Íbamos bien, íbamos bien. ¡Ah! Esta era una buena, buena, buena batalla, ¿eh? Voy a crear última. Voy a crear una. Ya de calentada. Esto ya es calentada, pero... Pero escúchame. Pero yo lo. Aquí solo hay que es que no nos caiga algo gordo. Mientras no nos caiga algo gordo, bien. Ah, me acaba... Me acaba de matar ahí. No me la llevo ni de coña. Bueno, vamos a lo grave. Vamos a ver si recuperamos. Vamos un K abajo, más o menos. Sí, un K por ahí abajo. Vamos a ver si recuperamos. Vale, por dos. Now. Let's go. A ver si nos llevamos... Este Kukri. Ahí es Kukri. Vamos a ver si es que la primera... No nos llevamos Kukri. Está guapo el cuchillo, ¿eh? Está bastante guapo. Está bastante guapo. Vamos por el esqueletón. Tenemos que enganchar algo, tío. Sigue predominando derecha. Tío izquierda. Muy bien. Muy bien. Rozando el pozuelo. Menos más que me va a dar este Boreal. Por favor. Lo va a dar, ¿verdad? Otra vez izquierda, tío. Ay, Dios mío. Últimamente no, no, no. No sale los grados últimamente, ¿eh? Ni los grados, ni... Ni las cajas. Ruina. Frena. 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 Vale. Venga. Bueno. Tenemos esto. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Vamos a ver si conseguimos upgradear uno de estos. ¿Vale? Por favor, dámelo. ¿Va a tener dos oportunidades? Lo que pasa es que no. Si pilláramos esto... Ahí, ahí, ¿eh? Digo, va rápido, pero no, 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 no. No. Últimamente no pinchamos una leche, chicos. Pero bueno, ya sabéis que tenéis este cuchillito para los depositantes. Esta semana no había suerte. Vamos, vamos a ver con esos 2K. Grabaré otro vídeo. Ya veis si en ese pincho algo, tío. Porque, no veas. La semana pasada, cero. Hay que sacar algo. Chicos, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a los depositantes también. Dejadme en los comentarios qué os parecen los vídeos. Y es ahí donde nos vemos en el próximo vídeo.